Música Mi nombre es Ileana Olzbach, tengo 40 años, soy mamá de Damaris. Música Sufrimos muchísimo con Damaris desde su nacimiento porque ella es producto de una violación. Su papá nos hace la vida muy difícil. En lugar de ayudar al desarrollo de Damaris, perjudica. Música Empecé a hacer los controles y bueno, el primer diagnóstico que me dio la neurológica fue retraso madurativo con desfasaje en el lenguaje. Yo ya lo venía sospechando desde que Damaris nació porque no iba al desarrollo, digamos, a lo que debería un bebé normal. Pero está evolucionando gracias a las profesionales y a todas las chicas que realmente se preocupan por su condición. Música Es una nena muy dulce. Muy dulce, no es agresiva. Le gusta estar con otros niños. Los otros niños ya que van con ella a la escuela la entienden porque va desde salita de cuatro y están constantemente pendientes de ella. Inclusive las maestras cómo se preocupan para que ella logre los objetivos. Música Empecé a hacer un ingreso extra que fue la venta de ropas. Empecé a hacer un ingreso extra para poder sacarla adelante. Cuando salimos a vender, preparo la ropa, me dice mamá, este. Este mamá va a andar. O si viene alguna clienta acá y me dice, sí, te queda muy bien, te queda muy bien. Música Música Con Damaris, prácticamente todos los días estamos haciendo una estimulación con la fonaudióloga que le estimula la parte del lenguaje. También hace musicoterapia que es la parte donde trabaja sobre todo lo sensorial. Todo ese combo le ayudan, digamos, que ella vaya creciendo y pueda desenvolverse como una nena. Música 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 Música